Los casos de COVID en China se han disparado en las últimas semanas. Tras la eliminación por parte del gobierno chino de la mayoría de las restricciones, una enorme ola de contagios está sacudiendo al país asiático. Aunque las autoridades no están publicando cifras exactas del número de infecciones, varias son las organizaciones que alertan de la situación y los hay incluso que hablan de millones de casos. WHO está muy preocupado por la situación evolucionada en China, con más de reportes de enfermedades severas. Incluso muchos países están implementando restricciones a los viajeros procedentes de China. Pero ¿por qué se produce esta ola de contagios precisamente ahora? ¿Y qué consecuencias está teniendo ya? Te contamos tres claves para entenderlo. La alerta surgió hace unos días cuando se empezaron a publicar imágenes de hospitales chinos repletos de pacientes infectados de COVID-19. Escenas alarmantes en las salas de emergencia de los hospitales, con pacientes ocupando incluso los pasillos. Una situación que coincide con el sorprendente giro del gobierno chino en su política de lucha contra el coronavirus. Si hasta ahora era uno de los países con las restricciones más estrictas del mundo, a principios de diciembre Pekín empezó a eliminar los confinamientos obligatorios y el extenso programa de pruebas. Todo esto tras una ola de protestas en diversos lugares de China contra la política de restricciones. Sin embargo, en su discurso de año nuevo, el presidente chino Xi Jinping mandó un mensaje de tranquilidad. Durante el esfuerzo de la crisis de la guerra, hemos tenido un esfuerzo de combatir, hemos tenido un esfuerzo de combatir y挑战. Cada persona es no fácil. Ahorita la crisis de la pandemia se ha de desplazado en un nuevo nivel. Cuando el gobierno de los hospitales se ha de desplazado, todos los hombres no tienen un esfuerzo de esfuerzo. Además del levantamiento de las restricciones, otros tres condicionantes están haciendo más difícil la lucha contra la COVID en China. El personal sanitario, los medicamentos y la vacunación. La Comisión Nacional de Salud de China pidió que los hospitales vuelvan a llamar a los trabajadores sanitarios que se han jubilado para ayudar con el aumento de casos y para reemplazar a aquellos doctores o enfermeras que se han contagiado. Pero también se han conocido reportes de trabajadores de hospitales que sugieren que no disponen de medicamentos específicos para tratar la COVID y que solo están ofreciendo fármacos para la tos o simplemente ibuprofeno. Además, el programa de vacunación de China no ha ido tan rápido como en otros lugares, aunque China asegura que más del 90% de la población tiene las dos primeras vacunas. Entre los mayores de 80 años, los más vulnerables, menos de la mitad han recibido la tercera dosis. Y en cuanto a las vacunas más utilizadas en el país asiático, la de Sinovac y la de Sinopharm, hay dudas sobre su efectividad contra la variante Ómicron, la más extendida. Esta pregunta, por el momento, es difícil de responder. La Comisión Nacional de Salud de China anunció que ya no publicará las cifras de infecciones e incluso reclasificó la COVID-19 de una enfermedad de tipo A a una de tipo B, es decir, que ya no representa una amenaza para la vida de las personas saludables. Por otra parte, dejó de ser obligatorio realizarse pruebas, con lo que parece imposible rastrear los nuevos casos. En diciembre, hasta el día 21, se registraron de media unos 15.000 casos diarios. En el mismo periodo, el número oficial de muertes fue 9. Una cifra muy baja, pero que puede deberse a que ahora China solo registra bajo esa categoría a las causadas por neumonía o por un fallo respiratorio. Sin embargo, al mismo tiempo, muchos trabajadores de crematorios aseguraron a la prensa internacional que no dan abasto con el incremento de muertes y que están saturados. Si bien no hay muchos datos oficiales, un informe del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, filtrado al diario Financial Times, estima que casi 250 millones de personas se contagiaron en las tres primeras semanas de diciembre una vez se levantaron las restricciones. Según este informe, solo el 20 de diciembre se contagiaron 37 millones de personas y la mitad de la población de Pekín está ya infectada. Expertos en salud llegan a vaticinar que solo en 2023 China registrará al menos un millón de muertes por COVID. La preocupación por el rápido aumento de casos en China se hizo pronto palpable y la Organización Mundial de la Salud no tardó en pedir colaboración al gobierno chino. También pidió a Pekín que importe vacunas extranjeras del tipo ARN mensajero como las de Moderna o Pfizer para proteger a su población más vulnerable. Como antes mencionábamos, en China por el momento solo se aceptan 8 vacunas pero ninguna es el tipo ARN mensajero. Pero esta no ha sido la única reacción a nivel internacional. La apertura de fronteras y el levantamiento del límite de los vuelos al exterior, coincidiendo con el aumento de casos, hizo reaccionar a muchos países. Estados Unidos fue de los primeros en hacerlo y anunció que todos los pasajeros provenientes de China, Hong Kong y Macao necesitarán una prueba negativa de COVID, algo parecido a lo publicado por otros países como Japón o Corea del Sur. Y en la Unión Europea, aunque se está pidiendo cautela, algunos de sus miembros como Italia, Francia o España ya anunciaron que impondrán restricciones a los vuelos llegados desde China. Bueno, esperamos que este vídeo te haya servido para conocer un poquito mejor qué es lo que está ocurriendo con la COVID en China en las últimas semanas. Como siempre, si te ha gustado nuestro vídeo, déjanos un like, déjanos en los comentarios qué te ha parecido, otros temas o ideas de los que te gustaría que habláramos y no te olvides de suscribirte aquí en nuestro canal en YouTube. Nos vemos en la próxima. ¡Ciao!